Quiero ver, el más obediente va a ganar un pran. ¿Quién es el más obediente? Yo. Vale, que me sepa la tabla de multiplicación. ¿Cuánto es 2 por 2? Uy, qué va. ¿Cuatro? Sí, mejor este, el de la novia. ¿Cuánto es 2 más 2? Cuatro. Va. ¿Cuánto es 1 más 1? Dos. A ver, le toca peluchismo. Qué bonito, ve cómo comen los dos, ¿no? Y mira tu copia, cómo se estira también. Ya vas a ver tu fotocopia. Va a fotocopia. Mira, qué bonito. Es tu clomba. Todo lo que haces, haces. Si te levantas, levantas, quieres ver. En vivo en 10 segundos. ¿Va? ¿Qué te dice? Señor presidente, 5, 4, 3, 2, 2, 1. A uno más. Dos. Ve. Le vamos a dar la cabecita. Es mi triste deber informarles que el Mesías ha fallado. Ve. Esta imagen de radar por computador de la NASA nos muestra que funciona. Adiós, decíptate. Adiós. Adiós. Bye, bye, peluchito. Bye, bye. Siga comiendo.